Uno de los efectos que ha producido en los últimos años la crisis económica es el regreso de muchas personas al medio rural y su incorporación al mundo agrícola. Sin embargo, comenzar en este sector sin contar con maquinaria ni con terrenos supone unas inversiones muy elevadas y así, según indican desde la Unión de Pequeños Agricultores, difícilmente se puede hacer frente sin ayudas. Como yo visito otros países, como Francia o Alemania, las ayudas a los jóvenes son importantísimas. Hoy día, sin jóvenes no hay actividad, necesitamos relevo generacional, sino la agricultura tiene los días contados, no solo la agricultura, sino todos los sectores. Por lo tanto, desde otros países apuestan y hacen políticas firmes y con presupuestos importantes que destinan a los agricultores y a los ganaderos que se incorporan por primera vez. Desgraciadamente en Aragón y en España no. Me vas a decir que con 35.000 euros un agricultor se puede incorporar. Es imposible. La situación en los últimos años en España y Aragón no ha mejorado. De hecho, este año en nuestro país todavía no se han convocado las ayudas de incorporación al sector agrario. Con ellas, el año pasado emprendieron en el campo en nuestra comunidad autónoma 500 nuevos agricultores. Por eso, desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, han propuesto destinar 3 millones del Plan Impulsa para este fin. Estos 3 millones milagrosamente se convertirían en 12, porque de los 3 millones que pondría la DGA, se pondrían otros 3 millones por parte de Madrid, del Ministerio de Agricultura, y otros 6 los pondría Europa, con lo que los 3 millones se convertirían en 12. Significaría, según nuestros cálculos, poder incorporar alrededor de unos 350 agricultores nuevos. Para la Asociación de Jóvenes Agricultores de Aragón, el descenso de ayudas para iniciar una actividad económica en el sector primario también juega un papel importante en el envejecimiento de sus profesionales. Los presupuestos de la crisis han dejado estas medidas muy agotadas. Entonces, ya llevamos un año con esta pelea de estas ayudas, porque no salen, y las que salen con déficit presupuestario. Con lo cual, ahora mismamente no está muy bien. Antes estaba, pero ahora la situación económica lo ha complicado. Nosotros confiamos que con el nuevo PDR que estamos negociando ahora, y con la nueva política agraria común, porque justo estamos en un intervalo de año ahora en el aire, porque duraba hasta el 13, el 14 se queda en el aire, y empieza otra vez el 15, pues cuando empiecen el 15, estas cosas se retomen, estas cosas estén, y estén a las ayudas a las incorporaciones, pues para que el sector tenga su futuro y tenga su viabilidad, porque si no está muy envejecido, no. Baste un dato, más de un 40% de los agricultores superan los 60 años. A estos motivos, en nuestra zona se le puede añadir la sequía de los campos del año pasado y las afecciones que han generado las tormentas de granizo. Una situación nada halagüeña para aquellos que quieren emprender en este sector.